A los incansables esfuerzos de las personas que han trabajado y trabajan en los distintos operativos invernales puestos en marcha por las administraciones, en Guadalajara se ha sumado la colaboración ciudadana. Muchos guadalajareños han arrimado el hombro estos días para hacer frente a las consecuencias del temporal Filomena. Pala en mano, muchos vecinos se afanaban en limpiar las calles y facilitar los accesos, y es que ante la llegada de la ola de frío, resultaba imprescindible despejar las vías antes de que la nieve de estos días diese paso al hielo. Así que allí donde no llegaban las quitanieves, entraban en juego ellos, pequeños y mayores, enfrentándose a las consecuencias de un temporal de nieve que muchos hemos observado algo incrédulos. Unos con palas, otros con rastrillos, placas metálicas y cartones. Cualquier herramienta era válida para favorecer una vuelta a la normalidad, intentando minimizar al máximo los riesgos. Y es que aunque hemos disfrutado de improvisadas pistas de esquí y del subidón de adrenalina de descender en trineo, hoy lunes tocaba regresar a la rutina con un escenario del todo pintoresco. Eso sí, más fácil gracias a ellos. Un ejemplo de colaboración ciudadana que se ha dado por toda la provincia y del que guardaremos muchas fotos para el recuerdo.